Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pecar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Luna pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh, chiquitita, pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se vestía y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí, cuando quiere bailar, el dembow la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega la disco a soltarse, que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las voces, preguntan y dicen voces, la contacto tiene voces, y siempre después de las 11 o 12, tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, estar en privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, pa' portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder, y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no le hable de eso, que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como las 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como las 512, me la come entera, nadie se entera, un par de amigas, todas soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga, ¿me sigue? Me sigue, me sigue. Y me voilà, Baby, Bad Bunny, Dastino, ¿quién? Me sigue , la opresión, Jeyko, Jayco, Jayco Raychel, Oasis, la trinidad. 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 La trinidad.